¿Qué apellido? Yo me llamo Maribel Núñez Maribel, ¿cómo han estado las ventas acá en la playa? Demasiado baja, mi amor, demasiado, demasiado Bastante gente, turistas bastante, bueno, como ustedes están viendo Pero lamentablemente el dinero no lo hay No tienen para comprarse un pescadito Mucho menos puntos tontos, es decir, pues lo traen todo Ellos traen todo, yo que sepa El juguito, la pasta, lo que ellos traen de su casa, todo Hoy bajaron bombonas de gas y cocina Hasta bombonas están bajadas Y qué es lo que más está vendiendo usted acá Tostoncito más que otro es lo que venden Y sopitas económicas a cuatro dólares A tres dólares las ponemos también ¿Cuánto te vale una ración de tostón? Cinco olívares Cinco, cinco, cinco Cinco olívares Cinco dólares Cinco dólares, cinco dólares Gracias